Nos encontramos en el distrito de Salas, Guadalupe, observando los trabajos que se vienen realizando para la construcción de la doble vía. Esta obra, denominada Mejoramiento de la Carretera Departamental, tramo, kilómetro 292, aquí desde el Estadio Guadalupe hasta el Álamo de la provincia de Ica, con un monto de 19.620.000 soles, un plazo de 270 días calendario. Obra que lo viene ejecutando el gobierno regional, a través del consorcio Guadalupe. Vamos a realizar un recorrido y ver hasta el momento cuál es el avance de estos trabajos que se vienen realizando, porque hay serias denuncias en cuanto a la ejecución del proyecto, proyecto que estaría de forma antitécnica según algunas personas. Por ende, el equipo de prensa de Canal 35 ICA TV va a realizar un recorrido aquí, en este proyecto, denominado Doble Vía ICA-Sala Guadalupe. Si bien ya se colocó el asfaltado, observamos una vía línea que se habrá realizado en unos 500 metros aproximadamente. Está muy avanzado este proyecto. Vamos a corroborar si realmente el asfaltado está de acuerdo a lo que establece el expediente técnico, si tiene las medidas necesarias. Y justamente aquí hemos colocado dos tablas y lo vamos a medir con este lapicero. A ver, vamos a ver las medidas. Aquí, miren ustedes. A ver, aquí. ¿Hasta dónde llega? Hasta aquí. Esta es la medida. Esta es la medida del asfaltado. Nosotros vamos a medirlo con una huincha y ver cuál es la medida exacta en centímetros y si esto va con el expediente técnico, porque ese es un importante proyecto. Proyecto que va a quedar aquí por muchos años y que es de necesidad pública para el bienestar de los vecinos, quienes viven en Salas Guadalupe, quienes viven en Sutanjaya y quienes se dirigen de norte a sur y de sur a norte, porque esa es una vía importante. Por aquí transitan todos los vehículos que se van hacia Arequipa, hacia el sur de nuestro país. Entonces, tiene que ser un proyecto bien ejecutado. Vamos a continuar nosotros caminando por toda esta vía y ver si ya se han vencido todos los obstáculos que se presentaron al iniciar este importante proyecto. Hemos llegado a otro punto donde se viene ejecutando este importante proyecto. Aquí todavía no se ha asaltado, pero ya se ha colocado el muro justamente de los sardineles. Miren ustedes, aquí si hay un tamaño considerable, un tamaño donde se puede realizar la vía y dejar un espacio vía auxiliar, vía de peligro, no en caso de un vehículo se malogre. Pero si nosotros seguimos caminando por aquí, por ese espacio, donde tendría que estar este sardinel, miren ustedes, este muro. Y aquí ya el espacio se acorta. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que las empresas privadas continúen en este punto y que las autoridades tengan que basarse a los tiempos que ellos establecen? Porque la obra ya está llegando a este punto. Ya se asaltó pasando el grifo. Miren ustedes este muro. Es decir, la obra se realiza, si nosotros sacamos el porcentaje de cómo se viene construyendo, hasta aquí tendría que estar el sardinel. A ver, hasta aquí tendría que estar el sardinel, según a los espacios que hemos observado en la parte de arriba. Y aquí contamos ocho pasos. Hemos contado dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sería hasta aquí solo la vía. Ahora, si lo colocamos nosotros la vía auxiliar donde emergencia, que tienen que estacionarse en los vehículos, van a quedar muy pegados, muy pegados a esta pared. E inclusive, si seguimos las medidas que están allá al fondo, tiene que barrer esta pared. Pared continúa aquí en este punto, como también observamos el grifo. ¿Hasta cuándo? ¿O acaso se va a pretender dejar esta pared aquí en el lugar? Ya empezó esa obra hace aproximadamente dos meses. Y hasta el momento no observamos que las empresas privadas apoyen en ese sentido. Y que la autoridad regional la veo muy débil para poder ya retirar a estas personas. Que no queremos que este proyecto se detenga. Este proyecto debe de continuar. Así que la autoridad regional debe actuar de forma inmediata. Porque de lo contrario se estaría exponiendo la vida de las personas.